Yo no sé qué pelear, otra noche hay que luchar No entendí, me llevan ya, pero no me siento bien Tengo que volver, no me dejaré vencer Al menos me encontraré, no los dejaré llevarme Nunca nadie me va a dominar, yo voy a pelear No me rendiré, nunca yo me rendiré, no Atrapado estoy, pero no me montarán, jamás lo verán No me rendiré, nunca yo me rendiré, no Mi libertad buscaré ¿Qué fue lo que pasó? No sé qué sucedió Atrapado voy aquí y no es donde debo estar Ya no sé qué pelear, con mi esfuerzo hay que luchar Ya verán, voy a escapar, piénselo, es mejor soltarme Nunca nadie me va a dominar, yo voy a pelear No me rendiré, nunca yo me rendiré, no Atrapado estoy, atrapado estoy, pero no me montarán Jamás lo verán, jamás lo verán No me rendiré, nunca yo me rendiré, no Mi libertad buscaré Si, soy libre